Aunque me rechaces, voy a demostrar que el amor es más fuerte que el orgullo. Tú y yo estamos destinados a estar juntos y no importa lo que pase. No puedo con tanto amor junto, hermano. De verdad, quien no te conozca que invierte en ti. Entonces, compadre, ¿qué pasó? Mira, estas palabras se las escribió Franco a Antonia. Y calzan perfectamente para Pilar, para mí. Necesito hablar contigo urgente. Te espero en la terraza. Hablando de la reina de Roma y ella que se asoma y te lleva para la terraza. Así dice el dicho, ¿no? No me mientas. Porque en mi cabeza son una alarma durísimo cuando tú me mientes. Yo lo sé, te conozco. ¿Dónde está la garra? ¿Tú la tienes? ¿Garra? ¿Qué garra? ¿De qué hablas? ¿Cómo que de qué hablo? Tú sabes de qué hablo. La garra que estaba enterrada en el patio de Antonia. Tu mujercita te delató y me dijo que llegaste a la casa con todos los zapatos llenos de barro. Karen, sal de ese cuerpo. Sal. Sí, sí, Pilar. Llegué con los zapatos llenos de barro porque estaba en una construcción. Había llovido, estaba todo empantanado. ¿Y qué garra es esa? La garra que tenía el brujo cuando me tocó el vidrio y yo te llamé para que me ayudaras. La garra que desenterraste del patio de Antonia. Dime la verdad, Alonso. Tú estás averiguando la muerte de Antonia a mis espaldas. ¿Tú sabes qué he estado pensando? Que creo que quien mató a tu mamá fue su esposo. Claro. Se enteró que ella le estaba montando los cuernos con Franco y luego se mató a los dos. ¿No te parece? Yo no voy a quedar a vivir en esta terraza mientras tú te haces el loco y le aplaudes a los pajaritos para no decirme nada. Así que dime, ¿estás o no investigando la muerte de Antonia? Bonita, ¿qué gano yo con eso? Sí, es verdad, yo empecé a investigar eso contigo para ayudarte, pero me retiré porque tú me lo pediste. Y yo te amo demasiado como para contradecirte. Cállate. Cállate la boca, cállate. Te llenas la boca de mastique, te la engrapas cada vez que se te ocurra hablarme de amor. Alonso, ya estoy harta de tu cursilería y de tus mentiras. No son mentiras, Pilar, porque sí, te amo. Y te amo más que hace cinco años. Ah, ok, muy bien. Entonces vamos a hacer una prueba. Yo te digo que te amo también, perfecto. ¿Qué vas a hacer? Dime, ¿te vas a divorciar? ¿Vas a dejar la maraquita de huesos para ser feliz conmigo? ¡Pero qué maravilla! De verdad que sí. Oye, dame la receta. ¿Cómo hacer para que mi marido pase más tiempo conmigo? Bueno, Karen, yo realmente, siendo tú, aprovecharía este momento y por lo menos le preguntaría, ¿qué tengo que hacer, Alonso, para que me quieras un poquito, por lo menos un poquito, un poquito? Yo, tú, mi consejo es que por lo menos mínimo engordes 25 kilos.